En este vídeo vamos a ver la interfaz de la base de datos iKinfo y vamos a ver cómo podemos navegar por ella. Cuando nosotros entramos en la base de datos, por defecto siempre se abre esta pantalla, que es la pantalla de la búsqueda básica. Si veis a la izquierda viene señalado ProQuest. ProQuest es la plataforma desde la que vamos a consultar la base de datos. Un poquito más abajo a la izquierda vemos que está seleccionada la base de datos iKinfo dentro de esa plataforma, pero tenemos la opción de cambiar bases de datos. Si nosotros pulsamos ahí, nos sale el listado de bases de datos que podemos consultar desde esta plataforma. Son muchas bases de datos de distintas materias y habrá alguna que nos pueda interesar porque sean específicas de psicología. La seleccionaríamos desde aquí y podríamos hacer también búsquedas combinadas. Bien, a la derecha vemos que hay varios botones. Uno es las búsquedas recientes, o sea, el historial de búsqueda. Otro es las entradas seleccionadas, o sea, los artículos que yo he seleccionado. El tercero es mi cuenta personal y el cuarto es una página de ayuda. Vamos a ver cómo se alimentan estas. Si nosotros hiciéramos aquí una búsqueda básica, Congress of Psychology 2018, 18. Por ejemplo, automáticamente esta búsqueda, vamos a ver cómo se ha almacenado en el historial de búsqueda y los resultados en su página de resultados cuando los seleccionemos. Por ejemplo, seleccionamos los primeros 20 resultados. ¿Y qué ha cambiado? Pues el historial de búsqueda, si ahora lo abrimos, nos dice la búsqueda que tenemos hecha. Y en las entradas, las entradas que hemos seleccionado. Hay que tener en cuenta que estas dos carpetas son temporales, o sea, van a durar lo que dure la sesión. En el momento que nosotros salgamos de esta sesión de SiteInfo, estas carpetas volverán a estar vacías. Para que esto se almacenara indefinidamente, tendría que hacerlo aquí, en la carpeta de mi área personal. Me conectaría y diría que lo guardar ahí. Bien, volvemos a la página de inicio y aquí hacemos la búsqueda. Esta búsqueda nos lo haría en todos los campos del registro y lo único que podemos delimitar es que sea evaluado por expertos. Desde aquí vamos a búsqueda avanzada. En búsqueda avanzada ya vemos que la pantalla es más compleja. Tenemos distintas líneas en las que pondríamos nuestros términos de búsqueda. A la derecha, unos desplegables con los distintos campos del registro, donde yo quiero que me busque esos términos. Y a la izquierda, los operadores booleanos con los que quiero unir los términos de búsqueda. Puedo añadir fila cuando la búsqueda es compleja, todas las filas que quiera. Y luego tengo a continuación los limitadores, que ya no solamente es evaluado por expertos, sino que veis que hay un montón de factores por los que yo puedo limitar mi búsqueda. Y a la derecha podemos consultar los índices. En esta página de búsqueda avanzada también tenemos línea de comandos, que es la posibilidad de hacer una búsqueda personalizada usando yo los operadores y seleccionando los campos. También tenemos un enlace a las búsquedas recientes, que nos lleva exactamente igual que este, que si abriéramos esa carpeta. Tenemos un enlace al tesauro. Me abre una nueva pantalla con la base de datos del tesauro, o sea, es decir, de los términos que van a definir las materias de la base de datos. Aquí navegaría yo dentro de esta nueva pantalla para encontrar mi término de búsqueda. Aquí tengo los códigos de campo por si yo quisiera hacer una búsqueda personalizada y tuviera que utilizarlos. Si yo lo hago directamente desde esta pantalla en la que estoy, no sería necesario porque en el desplegable ya vienen los códigos. Y luego tengo unos consejos de búsqueda, consejos de búsqueda que pueden ser muy útiles para darme pistas de cómo puedo realizar mi búsqueda de una manera precisa. Y a la derecha también tenemos una página de ayuda y asistencia, que también si yo entro en ayuda de PsycInfo me dice, aquí hay un sumario de por dónde, qué es lo que yo quiero buscar para ir navegando por él. Y así hemos visto cómo se navega por la interfaz de PsycInfo.